¡Yay! Me lo estaba temiendo. Acaba de empezar a entregar Pokémon. ¡Ah, que jode! Que me aparezca yo aquí de la espesura. Alfredo, me cago en tu puchiena. Alfredo, me cago en tu padre. Así entre amigos. Solo tienes a nivel 4, pero hombre, me fastidas un poco. Te voy a chupar la vida, si no te importa. Es que la necesito más que tú. ¿Sabes? Yo tengo que continuar la aventura y tengo los Pokémon jodidísimos. Date quieto. No hurgues. No hurgues y muere. Anda, porfa. Así está mejor. ¿Ves qué bien? Tylow, este es el pájaro. O sea, que quedarme con la planta va a ser como que... ¡Ah! Pero es que el otro es bicho. Y está uno de vida, literalmente. ¡Fantástico! Perroflauta, te necesitaba ahora. No te lo he dicho nunca. Esto ha sido... ¡Ah! Tiene nivel 2. Gracias a Dios. Absorber no le va a quitar una mierda. ¡Qué rápido! Tenías que ser, tenías que ser. ¡Hala! Mira tu crítico de 2 de vida. ¿Estás orgulloso? Venga, a morirse. He visto que se acaba Tylow y me ha acojonado. Digo, ya está. Me mata a todos aquí. El Tylow aparece por estas rutas, ¿no? Porque no me vendría mal un pájaro. Y no estoy leyendo lo que dice ninguno de los entrenadores, manita. O sea, ¿tú qué dirías? Todavía no he ganado ni una vez. Ojalá ganara algún combate pronto. Muy bien. Me voy a llevar todo esto de aquí. Hay un pueblo aquí al lado, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Por no tener que dar toda la vuelta para atrás. Para... Para tener que... Que curarme. Has cogido... Has robado vallas por el camino. Podrías volver a replantarlas, pero también podrías no hacerlo. Y me parece que ese va a ser el plan que voy a seguir. Porque en Pokémon X e Y por lo menos te ponían un jardín al que podías volver, que estaba siempre la misma ruta, pero... Me parece que no voy a replantar en todas las plantas. En todos los sitios estos no voy a volver a replantar. Que le den las vallas para mí y para nadie más. Si alguien quiere vallas, que las plante ellos mismos, ¿por qué no he vuelto hacia atrás? Voy a seguir con racha de victorias hasta que sea la mejor entrenadora. Y tú vas a ayudarme y yo me voy a maldecir a todos mis ancestros por seguir para adelante. Solamente tienes un zigzagún. Que racha de victorias es esa ni que racha de victorias. A ver que no sea aquí super poderoso el zigzagún, pero... Tiene nivel 9, pero si le chupo la vida y me recupero un poco... Ahora mismo tengo que utilizar a este porque tenía que haber curado al personal y no lo he curado. Y gastar pociones, por cierto, es pecado. Gastar pociones es pecado. He gastado pociones en el combate de antes y me siento sucio por dentro. No hay que gastar las 10 pociones que tenía al principio, hay que conservarlas hasta el final del juego. Voy a conservar nada más que 9. Y me duele. O 8, no recuerdo. Y me duele admitirlo. Pero las pociones no se gastan. Nunca jamás. Si puedes aprovechar los Pokémon para chuparles la vida, mejor. Ala. Tengo que cambiar de Pokémon y usarlo. También tengo que revivir a mi perro. Puchiena está muerto desde hace mil años. Me doy palones, pero no quedarme estancada. Andersen ha hecho el mongo. Muy bien. ¿Hay alguien más por aquí? ¿Algún pueblo? Hola. Creo que voy a volver. Hay un atajo hacia atrás. Rápido por aquí. Es que necesito subir al perro y tal. Y sobre todo necesito subir al Surskid. Necesito que aprenda ataques de agua para el siguiente gimnasio. Más que el agua, vamos. A ver. Ahí está. Cúrame a las movidas. Estaba a dos pasos. Tenía que haber vuelto antes. A ver. Ahora es cuando. Eh... Zapatera. Tú vas a ir delante. Necesito que suba. Eh, tiene un objeto. Quieta para. No. ¿Qué objeto llevas? Miel. Eh, pues para mí. Y ahora que estoy aquí, que nunca me acuerdo, voy a mirar la naturaleza de los Pokémon. Que es que no estoy acostumbrado y nunca las miro. Que también, como no va a ser de memoria, me va a dar lo mismo. Tiene alguna más caujo que aguijón letal. Eso no va a ser lo mejor. ¿Naturaleza seria? No recuerdo. Pícara y uraña. No recuerdo. Creo que la de pícara es algo de ataque, pero no me acuerdo. Vale, fuera. Vámonos. Voy a continuar así por donde está. Lo parece que tendré que pasar por toda la hierba alta otra vez. Pero, no sé, hoy me voy a temer que no voy a poder hacer el primer gimnasio, yo creo. Voy a ir por nuevas rutas de hierba alta. Uuuu, Ralts. Esto sí que lo quiero. ¿Qué sexo eres? Desgraciado. Perfecto. Rastreo. Nado rápido. Te va a servir para mucho. Mierda. ¿Lo mataré de una con un aguijón letal? Eso es una forma de averiguarlo. No. Vale, bien. Pensaba que era super efectivo. No era todavía. ¿No es psíquico todavía de pequeño? El Ralts. Le puedo tirar otro entonces. Porque bicho afecta psíquico de toda la vida, ¿no? Quiero recordar. Lo estaré confundiendo. Espero que no. Pero... A lo mejor es normal de pequeño. No lo sé, pero va a ser para mí, amigo. No esperaba que me saliera un Ralts. Nunca me salen los Ralts. Vamos. Bien. Magnífico. Este sí que es importante. Decir mote para el Ralts. Que no pensaba que... No recordaba que Ralts era... En esta zona. O sea que... Guay. Psíquico Hada. Por eso no le debe afectar o algo. Bueno, lo de Hada lo vas a olvidar. Así que me parece bien. ¿Quieres poner un mote al Ralts? Eh... Ralts... Nombre para el Ralts. Rápido. No me acordaba que estaba en esta ruta. Pensaba que estaba en las siguientes. En lo que te pone abajo. Los que ahí no lo había visto. Bueno, ya le voy a poner... Lamentándolo mucho. Le pondré grajín a falta de mejor opción. Del resto no sé. Pero Grajín se escribió de otra forma, ¿no? No tenía alguna otra letra intercalada por ahí. Así sin sentido. No sé. Luego siempre puedo cambiar el nombre. Supongo. Pero... O Boromir o algo de eso está... Del Señor de los Anillos. O ya está bien. Ya está hecho. El daño ya está hecho. Pero es que con la Mega Evolución se pone como una especie de capa. O en plan... El zorro. Tiene que rellamar el zorro o algo así. Oye, tú no has luchado contra mí. ¿Por qué no has luchado contra mí? Voy a atrapar un montón de Pokémon. Ah, vale. Y tú, lucha contra mí. Sí, chiquillita. Puedes ser muerdo en las zonas de hierba alta. La hierba se mete por la anicía. Ah, ah, chis. Vale. No, tenía que luchar contra él. Pensaba que sí. Uh, objeto gratis. Todo lo que no está tratado al suelo es para ti. Hay que agarrarlo todo. Oye, tú. Deja de acosarme. En serio. Eh... Voy a avisar a las autoridades. ¡A ti te buscaba yo! ¿Qué tal te va, Anderson? Ya has cogido tranquillo a la de XNAV. Voy a caminar sigilosamente. ¿Habrás visto que con el modo búsqueda activado el de XNAV reacciona cuando hay Pokémon cerca? No tienes que vendérmelo. Ya me lo ha dado tu padre y gratis. ¿Por qué estás haciéndole la publicidad? ¿A que viene genial? Sí. Eh... Muy buenas novedades que habéis metido en este juego. Estoy impresionado. ¡Oh! Mira eso, Anderson. ¿Ahí el qué? Cuatro matojos. Ah, hola. Que esto es donde más o menos se ve un poco que... Que veas Pokémon así en las escenas de vídeo y todo eso también las registra en la de XNAV esta de las narices. Creo que me lo van a poner aquí ahora. Era un beautyfly, ¿verdad? Me encanta verlos volar. Bueno. Ahí adelante está Ciudad Petalia. Tu padre Norman es el líder del gimnasio de Ciudad Petalia. ¿Verdad, Anderson? Creo que también retaré a tu padre cuando mi equipo esté preparado. Hay que entrenar más. ¡Hasta la próxima! Y... Si le doy aquí a la pantalla me aparecen los beautyfly de antes. Lo cual me parece estupendo. Pero ya he llegado por fin a la ciudad. Y ahora voy a luchar un poco más en la hierba alta o algo. No sé. Subir a algún nivel. Que al final no he hecho nada con... Con esto. Zigzagón de nivel 2 me parece bien. En la primera ciudad... Por cierto, bueno. Voy a esperarme a llegar a la primera ciudad. Para decirlo. Pero si ya está el padre. Y definitivamente tienes padre. Lo cual es súper extraño. Súper raro. Pero necesito subir niveles con el... ¿Cómo se llame? Hostia. Y te voy a subir niveles con el Ralst. Tengo demasiados Pokémon. No lo puedo. No lo comprendo. Demasiados Pokémon. Esto y que pasa solo nada más que con el inicial. A tope. A ver. Ciudad Petalia. Me venden Pokémon... Tengo unas cuantas. Creo que de hecho... Tengo ya cuatro Pokémon en el equipo. Aunque un Pokémon sea débil pronto será más fuerte. Lo importante es que lo quiere a tu Pokémon. Pero no lo quieras demasiado. Que si no te llaman pervertido. Antídotos... Tal vez voy a comprar un par. Pero no más. Porque hay muchos bichos por ahí. Y ya está. No quiero nada más. Veste por ahí. Y habrá que ir a saludar al padre, digo yo. Vamos a ver. Si tienes seis Pokémon en tu equipo, atrabas otro más. Este se ha enviado automáticamente a la caja de almacenamiento de PC. Vale. Curarlos y tal. Aunque... Podía haber aguantado y seguido recto. Estaba ya al lado del pueblo. Yo pensaba que me faltaba más. Y los voy a recurar. Porque no sé si han perdido vida siquiera. Pero qué más. Recupero los puntos de ataque. Tengo que... Tengo que... Tengo que entrenar. Tengo que hablar con la gente de los centros Pokémon. Que no se por eso se me olvida. El sistema de almacenamiento de Pokémon de PC es tremendo. Quien quiera que lo haya hecho debe ser un científico de categoría. Hay muchos tipos de Pokémon. Cada uno con sus puntos fuertes y débiles respecto a otros. La relación entre tipos puede hacer que un combate sea pan comido o todo un infierno. Por ejemplo, tu trico es de tipo planta. Eso lo hace fuerte contra agua o tierra. Pero seguimos siendo tutoriales todos en esta ciudad. Buenas entrenadoras de la radiante sonrisa. Si quieres usar... El Diverknop. De tu Pokémon Multinop. Te recomiendo que antes utilices tu perfil. No sé de qué demonios estás hablando. Pero me parece estupendo. Mi Pokémon se me comió una valla de aranja y recuperó PS. ¿Cómo lo oyes? Madre mía. Qué noticiaca. Me alegro muchísimo por tu Pokémon. ¿Dónde ha ido Blasco? Tiene que marcharse a Pueblo Verdegar muy pronto. Uy, se me ha ralentizado la imagen un poco. ¡Ajá! ¡Quietos paraos! La peda está vacía. A ver. Tenemos que hablar. Vengo a haceros un... Este es un servicio gratuito del ayuntamiento. Pero la revisión no habéis pasado. Definitivamente. Tenéis que tirar más cosas a la basura. Cosas útiles. Pociones. Buscar en casa. Seguro que tenéis alguna poción que no estéis utilizando que podéis tirar a la papelera. Alguna Pokéball vieja que ya no uséis. La utilicéis a la papelera. Y entonces nosotros la recogemos y ya está. Pero por favor, utilizar vuestras papeleras. Ojalá pudiera irme de aventuras con algunos Pokémon. Atravesar húmedas praderas. Escalar rocosas montañas. Cruzar el mar embravecido. Explorar oscuras cuevas. Y a veces sentir morriña. Qué bonito es viajar. Ya digo. No estás preparada. No te dan el carné de entrenador Pokémon hasta que no tienes la papelera en regla. Y no tienes la papelera en regla. Viajar es maravilloso. Cuando era un pimpollo me recorrí el planeta de cabo a rabo. Y siempre tenía la papelera llena. Pero mi hija está yendo por el mal camino y no tira cosas a la papelera. Y se lo digo todos los días pero no me hace caso. Porque la juventud nada más que quiere rebelarse. Mi cara se refleja en el agua. ¿Qué ves tú? La esperanzada sonrisa de alguien que espera llegar a ser campeón. O la preocupada mirada del que no sabe si podrá llegar hasta el final. ¿Y qué ves en el reflejo de tu cara? Qué profundo el chiquillo. No tenéis escuela aquí, ¿no? Están esperando a llegar a los 10 años y convertirse en entrenadores. No tienen nada que hacer los críos. Una vez eché el combate contra Norman. Parece demasiado fuerte para mí. Es como, no sé, como si viviera por y para los Pokémon o algo así. Norman es el nuevo líder de nuestro gimnasio. Creo que se ha traído toda su familia desde Yoto. Ah. ¿Ah, sí? Supongo, pero yo no lo he visto todavía. Nos tienen súper ignorados. La pelea está vacía. Vamos a ver. Vamos a ver, almas de cántaro. Que esto no es forma de vivir. Que esto no es forma. Tenéis que vivir... Tenéis que rebozaros en la basura. No podéis tener la basura vacía. Que no llegamos a ningún lado así. Que es que esto no puede ser. Que han vaciado todas las basuras. Sí, no ha estado mal. Es un buen combate. Gracias. Vuelve cuando quieras para desafiarme de nuevo. Estaré esperando el momento de enfrentarme a ti y a tus Pokémon cuando se hayan hecho más fuertes. Sí, señor. Gracias. Me entregaré conciencia y volveré para retarlo. Muchas gracias, señor Norman. Anda, sí es mi Anderson. Supongo. Nos podía... ¿Qué tal la casa? ¿Te gusta? No has venido a verla. Tienes a la madre preocupada. ¿Ya habéis terminado con la mudanza? ¿Qué hacemos aquí plantados? Hablamos más tranquilamente en el gimnasio. Acompáñame, Anderson. Eh... Que... Te quería decir una cosa. A ver, Caigo. ¿Has venido hasta aquí tú sola? Ah, no. Que ya tienes un equipo Pokémon. A ver. ¿Es que quieres convertirte en entrenador a Pokémon como tu padre? Pues no sabes la ilusión que me hace. Y no lo vas a saber porque no voy a pasar por casa. Estola me gustaría tener un Pokémon y quería preguntar... Eh... Wow, chiquillo del pelo verde. Súper totalmente natural. ¿Qué eres tú, tío? Eh... Papá se nos ha colado un Pokémon de tipo planta. Deberías a lo mejor prenderle fuego o algo. ¿Quién? Ah, tú eres Blasco, ¿no? Blasco. ¿Por qué me suena? Sí, voy a vivir aquí con unos parientes de Pueblo Verde Gal. Y voy a pensar que puede llevarme un Pokémon contigo. Es un mono de esos con el pelo verde evolucionados. A mí no me engañas. Es un... Un mono de esos con... Con... Con el brócoli en la cabeza. Evolucionaos. Se ha vuelto humano. Eso prueba la teoría de la evolución 100%. Había pensado que puede llegar un Pokémon conmigo para no sentirme solo. Como nunca he atrapado un Pokémon antes, no sé cómo se hace. Ya veo. Ha subido un design. ¿Por qué no lo acompañas a Blasco a atrapar un Pokémon y vigilas? Que no se haga daño. ¿Piensaban que iba a llegar hasta aquí con un solo Pokémon o algo? Me están explicando cómo capturarlos ahora. Toma Blasco, te presto uno de mis Pokémon. Hola. Eh... Papá, ¿me podrías prestar a mí tus Pokémon chetaos de nivel 100? Eh... Para... Para hacer trampa, básicamente. Y reventar a todos los líderes de gimnasio. Digo. Me puedes hacer un favor. No me has regalado nada este año por Navidad. Digo. A lo mejor... A lo mejor me quedo contigo cuando separéis mamá y tú. Porque... No sé si eso lo sabes. Te lo venía a decir. Pero nos han interrumpido. Te está poniendo los cuernos con el... Con Ciprés. No. ¿Cómo se llama? Abedul. Te está poniendo... Básicamente te está poniendo los cuernos con un árbol. No sé cómo te sientes al respecto. Pero... Si a lo mejor prestas tus Pokémon... Eh... De nivel 50 o lo que sean. Me da igual. Eh... Pues... A lo mejor cuando hagáis separación de bienes me voy contigo a vivir. Y no con ella. ¿Sabes? Nos podemos ver los fines de semana y eso también. Pero a lo mejor... ¿Sabes? Puedo... Puedo... Inclinar la balanza a tu favor. ¿No? Vale. Muchas gracias. Dios santo. Esto andes en de verdad que vas a venir conmigo. Supongo tiene pinta de estar enfermo. ¿Tú has visto lo blanco que está? Andes en los Pokémon se ocupa tener la hierba alta como esta ¿verdad? Ala. De cabeza. Ala. Sérvame si lo hago bien. Esto... Tutorial lo tendrían que haber puesto un poco antes en mi opinión. Pero vale. Vale. Pero creo que ya... Se terminó el tutorial. Vale. Un Ralts. No me das envidia esta vez cabrón. Tengo uno. Para mí... Para mí mismo. Jódete. Que este siempre captura al puto Ralts de nivel 5 y digo... Me cago en tu padre. Que no encuentro un Ralts ni a patadas. Y me lo he encontrado totalmente al azar. Eh... Estás muy bien. Le has prestado un Zizago a un Zizagun, tío. Vale, que yo le he llamado que es un mono, tío. Pero... Darle un Zizagun es un golpe bajo. Puedes haber dado algo un poco más valioso también. Pero bueno. Están haciendo cosas en las que podría estar participando y sin embargo no. Me está diciendo... Voy a tirar la Pokebole. Mírame. La tiro bien. Hombre. Mira... 15 Pokeball. De verdad. Aquí... Aferrándose. ¿Qué tal tiro las Pokeball? ¿Te gusta? Hombre, el giro de muñeca no ha estado mal. Pero tienes que intentar poner un poco más de entusiasmo en el lanzamiento. Así nunca entrarás en el mundial. Ralts atrapado. Y esta vez no me da envidia porque tengo el mío propio. Así que... Todo va bien. Lo he hecho. He conseguido atrapar un Pokemon muy bien. Muchas gracias Anderson. Volvamos al gimnasio. Vamos, vamos. Todo prisa, vamos. ¿Qué tal os ha ido? Muy bien. Lo he conseguido. Le devuelvo su Pokemon. Muchas gracias. Era un Cizagún. Tampoco lo quería. Tengo uno ya bastante mejor. Muchas gracias a ti Anderson por acompañarme. Nadie puede atrapar a ese Ralts sin tu ayuda. Tal vez... Mi propio Ralts lo cuidaré siempre. Ah, tengo una idea. No es... Mucho como agradecimiento, pero es lo mejor que puedo hacer. Déjame tu Pokemon Multinap un momento, Anderson. Oye... No te acerques tanto. Blasco ha mejorado el Multinap. Por algún motivo sabe cómo hacerlo. Dejar a pulsar la opción DiverNap. He leído en un libro que con el DiverNap puedes jugar con tus Pokemon y también entrenarlos. Además, se ve que puedes usar las funciones del PSS para echar combates con tus amigos y muchas cosas más. Múltiples ventajas. Compre el suyo. Ahora, por cierto, 9,99 más gastos de envío. Hace tiempo que quería tener un Pokemon que llevo preparándome para esto desde hace la tira. Hasta tengo mi propio Pokemon Multinap con todas las funciones instaladas. Soy un poco freaky, ¿no? Y tienes el pelo verde. No se te lo han dicho nadie. A lo mejor deberías dejar de pegarte los mocos en la cabeza. Y si te pega los mocos en la cabeza podrías ducharte algún día. Porque el pelo verde no lo entiendo. Voy a forzarme un montón entrenando a mi Rals. Tú también tienes que darlo todo, ¿eh? Tengo que irme ya. Mi madre me está esperando. Adiós, señor. Hasta luego, Anderson. Adiós. Eso de hasta luego no me ha gustado. No he pensado volver a verte. Creo que ese chico promete. Tenía el pelo verde. Es un fuera de serie, sin duda. En cuanto a ti, iré a ver a tu madre enseguida a dejar las cosas claras de que no se acerque tanto al profesor Abedul. Anderson, si quieres convertirte en un entrenador de verdad, Lut, escúchame lo que te voy a decir. Empieza por visitar Ciudad Férrica y desafiar a Petra, la líder de su gimnasio. Luego seguir retando al resto de líderes de gimnasio en otras ciudades para conseguir medallas. Como líder de este gimnasio estoy seguro que algún día también te enfrentarás a mí. Pero no te voy a dejar. El primer día no me va a derrotar mi propia hija. No me sale de las narices. También te enfrentarás a mí, pero eso será cuando te hayas hecho más fuerte. Pues eso. También es el único juego en el que yo creo que el primer gimnasio al que vienes no te enfrentas a él. Te tienes que esperar al último o al penúltimo, no me acuerdo, pero bastante avanzada la historia. Es como soy tu padre. No me vengas con estas libertades de enfrentarte a mí nada más empezar. ¿De qué vas? Me está faltando al respeto ya. Pero bueno, no voy a poder... No sé de qué estaba hablando. Creo que cortaré por hoy. Hemos visto a nuestro padre. Voy a golismear la ciudad para terminar. Golismear la ciudad siempre es bueno. A ver, inspector de papeleras, como siempre, vamos a ver cómo tenemos aquí el asunto. ¿La papelera está vacía? No. Vamos a ver. No sé si habéis recibido la última normativa, pero en el... Oye, no me ignores, señora. Blasco estaba contentísimo cuando le dijo que había atrapado a su Pokémon. No me cambie de tema. Lo que quiero decirle es que según la última normativa, que le ha tenido que llegar por el correo ordinario, queda constante que tienen que tener la papelera en todo momento llena de basura a ser posible con una cosa útil en todo momento en ellas. Para el inspector. Hacía siglos que no lo había visto sonreír. Ah, que son los padres del peliverde. Ja. Y... Y tu marido tiene el pelo negro, ¿no? Ah, tú eres Anderson. No, gracias por haber ido a Blasco. Nuestro pequeño siempre tiene una salud muy frágil desde que nació. Por eso decidimos que se quedase durante un tiempo en casa de una familia mía que vive en Pueblo Verdegal. Porque el aire que se respira es mucho más sano que el de estos lares, ¿sabías? Entonces, está buscando a Blasco, pues en este caso me temo que llegue a la tarde porque ya se ha ido. Me pregunto dónde se encontrará en estos momentos, que te quería decir. Que no viene a cuento. A lo mejor se está saliendo de mis responsabilidades como inspector de papeleras, pero... A... Castaño y... Castaño y Moreno... Los genes no me cuadran. Que el hijo sea peliverde. Pero bueno... Si me encuentro por ahí algún tío con el pelo verde, digo, ya está. Aquí... Aquí... Aquí está... Aquí está el problema. Porque... Ahí hay... En este... En este juego hay un montón de infidelidades. Esto no puede ser. Está aquí la gente que no está conforme con la gente que le ha tocado compartir la vida y... Y se buscan aventuras. Eh... Pero bueno... Eh... Nada. Lo que queráis. Esto es Nintendo que está diciendo que las familias no funcionan bien. Y que... Si no tienes padre... Es... Es un padre ausente que se queda en el gimnasio todo el rato. Y que la gente pone los cuernos aquí como si fuera gratis. Y tienen hijos de... Con el pelo verde cuando no debería ser posible. Pero bueno... Voy a guardar. Que no he guardado todavía. Maldita sea. Y se puede fastidiar. Que no sea la primera vez. Eh... Estas no son las opciones. ¿Dónde está guardar? Aquí. Me he equivocado de botón. Ahora sí. Voy a guardar. Por hoy cortaremos. El primer live stream ha sido muy corto. Como siempre suelen ser cortos los primeros live streams. Se tienen que fastidiar. Los live streams tienen que salir mal. Salir mal es bueno. Y... Nada. Cortaremos por hoy. Que sepáis. Estamos en el live stream. Twitch.tv barra forcemizrandir. En Youtube. Youtube.com barra forcemizrandir. O si estáis suscritos aparece en la portada ahí. Mira, hay un live stream. Y eso. Lo cortaré. Voy a dejarlo en el pueblo este. El próximo día ya iremos a los gimnasios. Eh... Derotar líderes de gimnasio. Matar gente. Llevarnos su dinero. Y capturar más Pokémon por ahí. El primer live stream ya digo va a ser más corto. Es lo que tiene. Pero es que... Es que se da fastidio. Es que grabar las cosas es súper entretenido. Y nunca sale nada mal. Así que lo vamos a dejar por hoy. Y no vamos a atentar a la suerte. Porque puede explotar algo todavía. Nos vemos la próxima semana. Los sábados va a ser Pokémon. Recordar los sábados Pokémon a las 6 de la tarde en los sitios que he dicho antes. Así que ya está. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.